Ok, siguen Siguien Acuéstenla, ya le va a pasar Vaya Siguiente Déjenla respirar Si no es primera vez que le agarra así Ya saben que con el rato le pasa Déjenla respirar Ya le va a pasar Vaya, siguiente Dejánselo, ya le va a pasar Yo sé que la querés, pero ya déjala Ya déjala Ya Uno, dos, y Eso, Chubán Bien, Chubán, vamos Eso, Chubán Ok Le superó Siguiente verde Este país es King Kong Puro King Kong Como nada Dale, dale No, si él va a ser plantoso Ok, siguiente Chistin Hola Don Johnny, por qué está tan solito Ah, me han dejado solo Ok, Chistin listo Este Chistin Hasta con los dos brazos le hace de un solo Ya va a ver Ya va a ver Ya va a ver Apes no Si este trabajó en circo, va viejo Sí, hombre Este es profesional Eso, Chistin Está bueno, Chistin Ok ¿Quién falta verde? Zapatín Nadie me habla de ahí Dejo verde ¿Cuánto vale? Ocho de mera No Sí Ok Ya cayó Ya cayó Chabarrito enano Listo Ese enanito es bueno Ah, la cuenta de Es bueno Ese enanito es bueno Mire, ve Eso Condenado Eso Capricho ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Ya me alcanza el otro Ya me alcanza el otro Si me alcanza Capricho 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 Casi cayó Malo de gordito Ok La güija Champita la carita Que tiene malo Mira Cuando llegó Llegó preguntando La güija Ok Se cayó No lloré Porque si lloraste Agarra feo Ya va a empezar a chillar Es que así es ella Cuando le dicen No lloré En pisa Se toca a chillar Y otra vez le agarra Ok Señoras y señores No lloré La pura respiración Se cayó Guija, guija Guija, guija Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ya no, ya no Ya no Ay, ay, ay Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Una más Una más Bien 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 Fue la voz Vija Si tiene fuerza Ok Ok Viejo, si tiene fuerza Se lo pasa Viejo, yo se lo hubiera elegido En mi equipo Claro, gracias Gracias ¿Cuántos putos creen que hubieran regalado Este mismo? No, regalaba ninguno Ok Alejandro Alejandro es ragua Es ragua Sí ¿Cuándo hubiera elegido? Ah Bien, lo hubiera elegido Bueno, porque es guapo Ni modo ¿Dónde está Blanqui? Allá está Vamos, coñe Vamos, toste Ay, Blanqui Ay, no Uy, uy Ay, ay, ay Vamos, toste Vamos, toste Vamos, toste Eso, Alejandro Ale 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 Ok Y todo eso es tuyo, Ale Toda esa fuerza fue Ok Siguiente Vale Vamos, Nacho Uno por uno Uno por uno, mejor Vamos, Nacho Vamos, Nacho ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Uy, cayó ¿Llevo? Cayó ¿Cuánto más cayendo ya? Yo no sé Perdí la cuenta Ok ¿Quién falta Verde? Perio Sapo ¿Hay quien falta Verde? Fanta Pei Y Yacho Sapo Pei Sapo Mira ese pico De dos en dos Sapo Míreme Ay, ay, ay Papá Por un pelito La regaba Por el bruto ¿Vio lo que quería hacer? Sí Como los maestros Para nosotros Tú y yo Ah, como nosotros Ajá Y quién es el papá Que me se hierva La pibina Ok Va Don Pei Eh, Don Pei Si es bueno Démosle Don Pei Tú puedes Don Pei De cuatro en cuatro Sí, hombre Don Pei Ya está De un brinco Va a venir hasta aquí Don Pei Ya va a ver Es su marca Listo Dele Don Pei Eso, Don Pei ¡Vamos, Don Pei! Guache, ve Ay, Dios No va a pasar Esa, Pei Vamos, Don Pei Vamos, Don Pei Esa es la que Don Pei Don Pei Don Pei Todo eso es suyo Ok La fuerza, hombre Otra cosa La fuerza La fuerza La estoy viendo yo Vaya, vaya Solo vas a vigiar Ya va a ver De dos en dos Mayochua Ese sí es malorudo Saltando Ya va a ver Mire, mire Ya va a ver Mire, mire, mire Por cada volado Así Por la bella 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 Mire, mire, mire Vuela Vuela y así te agarra Vuela Vuela Una pechada ahí Una pechada ahí Una pechadita Así aquí Pechada, pechada Pechada Ok La pregunta del millón Equipo verde La Nayeli ¿Va a competir o no? No, por ahora va a descansar ¿No? Va a descansar Ok Entonces Nulo Vaya Equipo verde Y equipo amarillo Unas lisiadas Unas butas Otras no hay Equipo verde Yama Y Perdón Perdón Ok Secretaria Perdón Vamos, vamos equipo Secretaria Con el punto nulo De la Nayeli Sí, sí Vamos, vamos, vamos 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 Un momento De levantarse Ya vamos Vive, un pulo En alto, en alto Vamos Son catorce aquí Sí, por eso Pero Solo es costar Por eso Tienes que poner catorce Vamos No, vale Como tiene Esperame, dame No, cinco En tres Está bien Un Cuatro Ok Entonces La puntuación Traición, traición El diablo está traicionando No importa Aquí nadie Hermano, papá Aquí todos son enemigos Son contrincantes Ok Aquí no se vale Aquí son rivales, papá Aquí son rivales No Sí, es cierto Sí ¿Y tu camisa verde? ¿Tu camisa verde? Viejo Mire, ve Viejo Sí, allá está El frío de la muerte Se llama Frío de la muerte Allá estaban Mi chichita Y mi hermanita Ni modo Si te toca Separada de tu chichita Mire, cama Vaya Entonces La puntuación Queda de la siguiente manera El equipo verde Con Los puntos El punto nulo De Nayeli Logró pasar Nada más Trece 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 Quinte grandes Perdidos Andando contentos Y perdidos Ah, verde Equipo verde Mamá Levanten la mano Quienes fallaron Incluyendo a la Nayeli Porfa ¿Quiénes más? Bessi Estela Cuatro ¿Va? Y uno más ¿Quién más? Nash Ya levantó la mano Cinco Incluyendo a la Nayeli Cinco con la Nayeli Vaya Entonces Cinco fallados Trece Ganados Y Lamentablemente ¿Qué pasó? El equipo Amarillo Logró pasar Nada más Catorce Cuatro Fue Así que ¡Punto para El Amarillo! ¡Punto Amarillo! Y esto Se pone Cuatro A dos A un punto De alcanzar Bueno A un A dos puntos Yo Claro De verdad Sí Ok El siguiente juego Y el último Que sería el séptimo El siete Lo vamos a desarrollar Allá en la piscina Así que Si tiene Cosas acá Lléveselas Para allá Porque aquí Ya no regresaríamos A jugar Nos vamos a quedar allá Porque allá hay luz Y todo Ay viejo Yo ando contento A veces desesperado A veces afligido Ando afligido Porque ando curso Preocupado Porque si hago fuerza Se me va a salir Y contento Porque Estamos dando Lo mejor de nosotros Sí Y que ya está poniendo Reñida la cosa Ya como ellos También nosotros Es que mire Hablando así de neta Cualquier equipo Se va a agüitar Cuando ya El otro lo va alcanzando Pero también Ellas tienen bajas también Tienen la bici Tienen la anayeli Ustedes tienen A la esta media mujer Que anda caminando así Pero esta bicha Ya le puse Ya está bien Pero me toquen a llorar O también te agarra Mamá Te voy a dar pachita Me sentía bien Me sentía bien Los bichos que agarraron pañueletas Que le vengan a dejar Los que agarraron pañueletas Por favor Entréguenselas a las dianas Que nadie tenía Por qué agarrar pañueletas Gracias Vaya Ajá Pues sí Ve Me sentía bien Me sentía bien Pero ya Mañoso Yo le dije que me estaba Perdón Un gran sueño Ah Sí A desanimar A desanimar No hace No hace No es como a sentirme Ya más así Débil Débil Como que la energía había caído Como que fue un impulso El que di Y luego ya no aguanté Y me senté Y ya solo me fui De entre medio De todos Pero tiene que ver También el hecho De sentirte mal Porque no avanzaste Por ejemplo Porque fallaste Yo creo que Se tiró Porque ya Y entonces vine Y solo me metí Entre todos Y me senté Y el del lucho Sobre el sujeto De la suerte De rueda Me dijo Se siente bien Yo no le quise contestar Solo me Solo cerré los ojos Y cesó Ca llorar Y ahí cayó Es que Es que Solo de que Uno cesó La respiración No le llega Es que es eso mismo La aflicción Te lleva a eso Ok Entonces nos movemos Para la piscina Porque para allá Vamos siguiente Vayan al baño O lo que necesiten Hacer ahorita